Que los alicantinos y turistas puedan disfrutar de los arenales y calas en las mejores condiciones. Es el principal objetivo del Ayuntamiento de Alicante que ha reforzado la limpieza de estas zonas hasta mediados de octubre. Y esto es un síntoma más del trabajo que se está haciendo en Alicante para tener las playas en el mejor momento posible, ya que somos una actividad turística y por tanto tenemos que dar el mejor servicio y tener las mejores condiciones posibles para los turistas que puedan venir a Alicante, incluso para también los propios de Alicante. Estos tractores calibran y criban las playas del Postiguet, Albufera, San Juan y Urbanova para que todos los usuarios se encuentren sus arenas limpias. Este dispositivo compuesto por 30 operarios trabaja principalmente por las noches, de 2 de la madrugada a 8 de la mañana, incluidos los domingos y festivos, al tiempo que mantiene un dispositivo diario por la mañana para evitar que se saturen las papeleras y los contenedores. Está muy bien y los chicos que están empleados y todo eso, muy amables y todo lo veo bien. Porque yo la veo limpia para mí, o sea, hay aseo de todo y no se dejan ahí para pasar, la gente a andar por todo y la gente está retirada porque están muy al cargo, pasan unos chicos por ahí y, pero vamos, que la gente también lo hace bien. Y luego la arena está muy limpita al principio, se nota que lo pasan por las mañanas. La realidad es que las playas de Alicante están valoradas por su calidad y limpieza, de ahí que este año todas las playas de la capital hayan sido galardonadas con la bandera azul, reconocimiento de la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y puertos que cumplen una serie de condiciones ambientales e instalaciones.